Los saluda su amigo, Josecito León, el papá de los pollitos. Y su internacional, Banda Roja. Somos tus amigos de la original Banda El Limón. Hola gente bonita, ¿cómo están? Les saludamos. Yo soy Guadalupe Esparza y nosotros somos... ¡Branco! Les saluda a su amigo, es siempre severo bonito para recomendarles... La Zeta. ¿Quién dijo? ¡Sale, pues! Vamos al chisme completito, zorrillo. Oye, sí, mi pato. Qué gusto de saludarte, mi amigo, mi amiga. Muchas gracias. Gracias por estar en sintonía de 107.1 La Zeta, la radio de neta. Oye, pues, fíjate que vamos al chisme de la farándula, zorrillo. Sí, sí, paso, sí. Pues, cada vez más... ¿Qué está pasando, pato? Rumores y rumores de los artistas y pues ya sabes... Sí, sí, sí. Muchas veces, este... Hay veces que la erupción o separación de cantantes con bandas... Sí, no, no me digas. Tiene que ver mucho en la lana, ¿ok? Se separa otra persona de otra banda, pato. Así es. ¡No manches! Así es. Y ahora le tocó a la banda Los Sebastianes. ¡No! Sí, no es el Chocomil. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Hijo, yo pensé que ya venía a quitarme la chamba. Es este muchacho, Rafael Kelly, el ex vocalista. ¡No! Es ex vocalista de Los Sebastianes. Confirma que se sale. ¡No manches! Oye, sí, sí, como que no la hemos visto. El que canta la de... En vida y lo de... En vida y lo de... Dinero, tú sabes... Él, él. ¡No manches! La de en vida la canta el Chocomil. Ah, sí, sí, tiene razón, sí. Pero la que canta, pues ahora sí que el que fue el trancazo de Los Sebastianes. Sí, sí. Ya no está con ellos. ¡No manches! ¿Por qué escuchemos lo que dice el compita Rafael Kelly? ¿Por qué se sale? Escuchemos. ¿Por qué no hay de los bailes? Entonces su respuesta aquí está. Que si dejé de ser parte de la banda de Los Sebastianes, la verdad es que sí. Fueron seis años de trayectoria como cantante con la banda. Sinceramente estoy muy agradecido con mis compañeros músicos porque algunos son muy buenos amigos, otros son muy buenos compañeros. Pero los sueños cambian. Los sueños cambian, las metas cambian. La forma de pensar también y la vida de uno cambia completamente. Por obvias razones uno cambia y tiene familia, busca otras cosas. Por ejemplo, ya no es tanto el cotorreo, ya no es tanto la cura como de irte de gira. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los sueños cambian, la mentalidad de uno como persona también cambia. No, pues me imagino que ahorita el compa pues hace cuenta de decir, no, pues por la lana que me están pagando mejor. Ya le hablaron bonito de seguro también, Zorrillo. Sí, la neta que sí. Y pues mejor decidió agarrar camino. No, pues que también dijeron, ah, entonces que cántale de cuánto que te olvido a través del vaso y todo ese rollo. Y con razón se quiere salir, pato. Sí. No manches, qué mala onda, neta, carnal. Qué mala onda, ya no va a poder poner una, una, pues una pedo a gusto, carnal. Dime, ya no vas a poder preguntar al cantinero bien porque pues ya no la canta esa bata. Ya no, ya no, ya no, no se va a sentir igual. Que déjame decirte que esa canción pegó en ciertas áreas primero con Karin León. No manches. Así es, así es. Neta. Y ya pues los Sebastianes son los que vinieron y pegó con todo con los Sebastianes. Así es. Oye, Zarrillo. Ey. Pues Roberto Tapia. Sí. Habla de su compadrito. ¿De quién crees, compa? No, no, pues este de Jorge. ¿De quién? ¿De Jorge? No, ni de Larry Hernández, que es su compadre. No, tampoco. No manches. No, anda haciendo gira con él. Habla de Rafael Anaya. Ah, no manches, el pobre vato que es el que le ha ido muy mal. El de los señores de los cielos. Sí. Ese vato, el de la película esa. No manches, pato. El de la serie o no sé qué sea. Sí, 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 el que estaba con este, con Julio Chávez, que fue internado y todo. Ah, escuchamos lo que habla de él. ¿Qué está pasando? A ver, a ver, vamos. Todas las ciudades, pero vamos para Brownsville, El Paso, Texas. Y dice, ¿qué pasó con Rafael Anaya? Mi compadre está muy bien, gracias a Dios. Y no lo digo nomás de los dientes para afuera. Obviamente, si estuviera mal, yo sería la primera persona que él, pues de nueva cuenta, lo ayudaría, ¿no? Él se encuentra muy bien ahorita. De hecho, estaba haciendo un FaceTime con él hace ratito. Está haciendo mucho ejercicio. Lo van a ver de nueva cuenta bien activado. Tiene muchas ganas. Y pues yo sé que también, pues no me corresponde, ¿verdad? Pero mucha gente me ha preguntado que si el video, qué pasó por ahí, que si así está y la chingada. Y pues obviamente, como él lo dijo, eso fue parte de su pasado. Y pues él lo platicó cuando... ¡Asume! No manches, mira, Pato. ¡Qué mala onda! Hijo de su no, la neta que sí. Dice que está bien, que no gorris, que no te preocupes, que está bien. Andaba con el pendiente, la neta, Pato. Sí, para los que andaban con el pendiente. Sí, sí, sí. De hecho, van a andar por aquí, por la ciudad, más bien en el estado de Texas, van a andar los próximos fines de semana. ¡Órale! Por ahí miren algunas publicaciones. Esperemos que todo salga bien con ellos. Mándame un WhatsApp. ¡Sí! ¡Mándame un WhatsApp! ¡Mándalo, mándalo! Y a la Z, mándame un WhatsApp. ¡No río! Ya tú sabes, Pato, qué pasó. Nos mandaron un video, el WhatsAppazo. A ver qué es este video. A ver. A ver. ¡Ah, que seas de una morra, Calladito! ¡Se es de una morra! Pues es que no se ve, ¿qué estará pasando? ¡Ay, joder! A ver, ponlo, por favor, Calladito. ¡Ah, mira! ¡Ah, nos están escuchando! ¡Mira! ¡Por ahí! A ver si no se caen, mira. ¡Ah, jingotea! Anda la rima de una casototota, zorrillo. ¡No manches, mira! ¡Oh, le sobre, sobre, raza! Estos vatos sí andan en los cielos, no como el señor. ¡Oh! ¡Oh! Es más, ahorita lo voy a poner en mi Instagram del Pato Radio. ¡Órale, en mi Instagram, ahí en las historias, para que vean lo que me mandaron acá, por favor. ¡Ah, cómo no creo que sí! Te lo ponemos. Vamos al siguiente, pasao. ¡Zorrillos, zorrillos! ¡Ay! El mejor de la radio. Sin ti la radio no existiera. ¡Eso! Porque Pato, el espartano, Conejo, la Chilanga, el compa Ramón, la gorita, DJ Luis, no saben. ¡Tú eres el sensei de ellos! ¡Eso! ¡Eso mi copa, por fin! ¡Eso amigo al Burbucation! ¡Por fin, Burbucation! ¡Eso te... Ya, zorrillos, ya cumplí, güey. Ahora, necesito los boletos para la banda MS. ¡Oh! ¡No te hagas, güey! Dicimos que si yo decía que eras el mejor, me ibas a dar unos boletitos, así que... ¡Oh! ¡Móchate, eh! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No avisado! ¡Compa! ¡Ah, no manches! ¡Eh, Pato! ¡Cumple, zorrillo, por favor! No, 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 yo no le dije nada, Pato. ¡Cumple con el Burbucation! No, carnal. No, que yo no le dije nada, Pato. Eso no se puede hacer, Pato. ¿Tú sabes que no se puede hacer? Él dice que tú le mandaste un mensaje... ¡No, compa! ...diciéndole que si quería los boletos, que hablaran bien de ti... ¡No, no, no! ...que porque él te la cantó y que a varias personas les has dicho lo mismo... ¡No, no, no, eh, Pato! ¡No, no, no! Entonces, ¿cómo, cómo? ¿Tú sabes que eso no se puede hacer, Pato? ¡No se puede hacer! ¡No me meto en problemas después! ¡Claro, hijo! No, Pato, yo te lo prometo, Pato. Te lo prometo, Pato, yo... Entonces... Yo no... No, 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 Pato, no, no. ¿Por qué estás temblando, güey? ¿Por qué estás temblando? ¿Por qué estás temblando? No, Pato, yo no dije eso. A ver, a ver, ¿a quién más le has dado boletos así? ¿Eh? ¿A nadie? ¿A nadie? No, 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 no. ¿A quién? A Yuri, no. Yuri solita. ¿Yuri? Sí. ¿La de ayer? ¿La de antier? Sí, 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 no, ella solita, yo no le dije nada tampoco a ella tampoco, Pato. Ni tampoco, ni a Oscar, ni a nada de eso, Pato. No nomás porque ni al tejón tampoco, Pato. No. ¿No? Entonces ellos se los han ganado. Ah, callito, un vasito de agua, callito, por favor. Un vasito de agua, callito, por favor, un vasito de agua. No manches, no más de lo que se va enterando uno. No, 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 espérame, no, Pato, espérate. No, dime si no lo has hecho. No, no, no lo he hecho, te lo juro, Pato, te lo juro. Está loco, Borbujetion. Está mintiendo, Pato, está mintiendo, carnal. A ver, vamos al siguiente WhatsApp, entonces, venga. Mi Pato, mi zorrillo. ¡Ey! Móchate con unos boletos para ir a ver a la banda MS. ¿Está loco? Ya que tengo a mi esposa aquí de Monterrey, Nuevo León, y queremos ir a ver a la MS. Ah, mira, típico, compa, el vato de Monterrey. Bien codo, Pato. ¡No! Queríamos mocharse con lo... No, no, manches. ¡Sorrillo, no lo quemes! ¿Pose el mismo? ¿Para qué dice? ¿Para qué dice? Dice, compa, Pato, zorrillo, dice, quiero quemar a ese. De la Perfe, que son bien flojos y tienen el jale bien feo y dicen que lo tienen bien bonito y cuando tiran, muchos son bien flojos, a todos andan tirando molcho en Avalón. Está chido tu inglés, compa, pero no lo entiendo en inglés. No lo entiendo en inglés. Dice, hola, Pato, zorrillo, qué hongo, saludos desde mi casita. ¿Qué crees? Que hoy es viernes y el changoleón lo sabe, ¿eh? Hoy toca dormir en cama ajena de parte de su güerita la consentía de la indomable. Hasta lo presumida indomable. Sí, le ha quitado el cheque, Pato, lo que está pasando. Siguiente cuando está pasando, a ver. Hola, primo, zorrillo. Te estuve esperando ayer en mi departamento después de que te fuiste por las cervezas y ya no regresaste. Te llevaste mi tarjeta, flaquito. Te espero hoy en la tarde para cobrarme lo que te gastaste, flaco. Te quiero, zorrillo. Te mando un beso en el llama moscas. ¡Eeeeh! ¡Llama moscas! No, yo sería incapaz de hacer eso, Pato. ¿Qué es eso? No, no, Max. ¿Cómo crees, Pato? ¿Cómo crees que iba a andar haciendo ese tipo de cosas, Pato? Si él me empezó tu tarjeta, fue para que yo traje a las chelas, Pato. No fue porque yo me la llevé. Entonces, ¿por qué no regresaste? No, pues tenía que ir a mi casa. ¡Dalte! Sí, sí, sí. Zorrillo, zorrillo. Él es el número uno de la radio. ¡Eso, eso, mi confa! Ni el pato, ni el conejo, ni la chilanga. ¡Eso, mi confa, eso! ¡Ya estás! Sí, a mí también me prometiste boletos, Zorrillo, ¿eh? ¡No, no! ¡Manchiste, carnal! ¡Eh, no, no! ¡Ya cooperé, ya cooperé! ¡Extra, extra! Una señora es ayudada por el pato en el cuartito de los pecados y le soluciona su vida. ¡Le arregla todas sus broncas! A ver, niño, presta, Pacán. ¡Mira esto! ¡La manía ya se arregló con su viejo! ¡Sí, señor! Gracias, mi pato. ¡Eres lo máximo! ¡El cuartito de los pecados! ¡Sale, pues! ¡Vámonos con el cuartito de los pecados! Buenas tardes, gusto de saludarte, mi amigo, mi amiga. Aquí estamos en una página más, en una edición más del cuartito de los pecados. Ya es viernes, hombre. Y pues hay que dar el mejor consejo, mi amigo, mi amiga, para las personas que están solicitando la ayuda, ¿ok? Venimos con todo en esta tarde porque vamos a regalar boletos en esta tarde y vamos a anunciar ganadores de el saco autografiado por parte de la banda MS, ¿ok? Que se va a estar presentando este domingo aquí en el Coliseo. También vamos a dar a conocer ganadores de la serenata que va a dar la dinastía de Tuzantla esta noche en el Coliseo. Bueno, bueno, traemos muchos premios. Pero bueno, vamos al grano, al chile, como dicen, ¿ok? A leer el mensaje que nos mandan y el mensaje dice así. Zorrillo, por favor, si hay gente que quiera dar un consejo, quiera llamar a cabina o WhatsApp paso, ¿cómo le hacen? Sí, bueno, lo pueden hacer aquí a cabina en el 512-481-1071 o también lo pueden hacer a través de WhatsApp paso en el 512-982-8618, mi Pato. Dice, hola, Pato, quiero mandar este cuartito, este mensaje de los pecados. No es mío, es de un amigo. Pato, él tiene 26 años, no tiene niños y tiene buen carro. Él trabaja en oficina llenando solicitudes para ayudar a los estudiantes de universidad. Dice, mira, Pato, mi amigo tiene un gran problema porque ninguna mujer se quiere ir con él. Él ya tiene mucho tiempo soltero y sale con mujeres a citas, a cenas. Él les compra todo, les paga todo y trata de que quede bien. Más bien, se porta como todo un caballero, como cuál debe de ser. Dicen las mujeres, después dicen que lo ven como un amigo y les dejan de hablar. Él me dice que está muy deprimido porque él ve como sus vecinos que trabajan en la construcción todos los fines de semana, llegan con mujeres a sus departamentos y él está más alto y está más guapo que ellos, que nomás no logra que se vengan con él a su casa, a su depa. Dice, yo creo que una persona como él siempre se esfuerza a dar lo mejor de sí, se merece a que las mujeres se estén peleando por él, Pato. No sé por qué no. Dice, no es justo que unos chaparros, pretos, panzones tengan mejores mujeres que él. ¡Wow! Dice, Pato, pues, preséntale una amiga, una de las que tú conoces ahí en los bailes, invítalo a los eventos y posiblemente a lo mejor ahí puede conseguir algo ahí con... ¡Ah, chido! Y cuando esté allá también va a venir y va a pedir ayuda. También va a venir a pedir ayuda. ¡Chale, Pato, no manches! ¡No, no, es que... Pato, preséntale, antes no quiere que... Oiga, Pato, vaya, dígale cómo se hace ahí... ¡Sí, sí, sí! ¿El trabajo? ¡Híjole! Es cierto, no, pero... ¡Un tutorial! Pues aquí está raro, es que también todo depende de cómo le llega. A lo mejor el vato es muy blandito con ellas y... ¡Sí! No, no va, pues ahora sí que en plan de ligue. Pues, es que, Pato... Tiene que ver, sorrido. Dicen que verbo mata carita, Pato. Sí, carnal, y el vato si nomás piensa que por estar carita todo ese rollo... ¿Cómo es tú? No tiene verbo, carnal. O es mucho de que, ¡ay, cómo estás! Y la mujer quiere, a lo mejor, un vato que, pues, que las agarre, Pato. Un poco rudo. Un poco rudo, que sea... Que no se le quieran las uñas. Pues, a lo mejor lo caballeroso ya lo tiene, ¿no? Sí. Que es caballero con las mujeres. Claro, claro. Es que las morritas ahora, Pato, también. Son hombres. Le gusta que las traten mal. No, no, tan peor que uno, Pato. ¿Cómo? Tan peor que uno. ¿Cómo, sorrido? Dicen más malas palabras que uno. Ah, sí. Dicen más que uno, carnal. Sí, güey, eso sí he visto. Eso sí he visto. Las chavitas de hoy, 22, 25 años, 27. Algunas, no todas. La mayoría, Pato. La mayoría, carnal. Yo aclaro que no todas. Pero eso sí, son unas diosas allá en la cama, carnal. Entonces, ahí sí. Bueno, no tengo queja, ¿verdad? ¿Nacieron con el camasutra en la mano, güey? Ándale, carnal. Sí, sí, sí. Su mamá, cuando estaban en la cura, le leían el camasutra. No sé qué rollo. Dice el tortugo. Sí. Que el vato no les habla con ganas, con pantalones a las morras. Por eso lo hacen como quieren. Y luego dice acá, que dice la indomable, que dinero mata carita. Ay. Entonces, no gana tanto dinero como dice acá la amiga. Sí, sí, porque si tuviera dinero, se llevara morras a su casa, carnal. Claro, claro. O se las lleva, pero a las tiendas y ya después. Ay, gracias, amigo. Qué mala onda, carnal. Hay mujeres que así tratan. Tengo un compa, Pato, que es de allá de Michoacán. Sí. Que me dice, no, compa, la semana pasada llevé a aquella morra. Sí. ¿A dónde, compa? Al mall. A poco, güey. Me gasté como 5 mil dólares. Ah, hijo. 5 mil dólares, ¿por qué? Él dijo que, pues es que quería unos zapatitos y que quería una bolsita. 5 mil dólares, compa. Ah, hijo. Sí. Y luego, ¿qué pasó? De seguro ese filetito fue tuyo. Dice, no, compa. Salió con que se le enfermó a su niño, se tuvo que ir. No, las aplican. Es que tengo que las mujeres también abusadas, carnal. Y yo así como que, ¿dónde está esa cancioncita? Esa cancioncita que dice así. Ándale. Tú pensando nomás, ¿eh? Nomás no le han avisado. No manches. Es que la neta, carnal. Te digo, por eso es que es muy importante, Pato, a lo largo de los corridos. Tener ese tipo de corridos, carnal, que nos ayude a defendernos, que nos ayude a darnos escudos contra las traiciones y las mentiras de las mujeres vividoras, carnal. Pero a ver, mujeres que están mirando a través del Facebook, comenten a ustedes, amigos que están escuchando. Por favor, mándenme un WhatsApp o márquenos a cabina. Ana, ¿qué opinas tú? ¿Tú crees que el vato, de plano, no sabe cómo llegar a las morras? ¿O de plano, las morras se meten con el vato y no les hace nada el vato a las morras y después somos amigos? ¿Cómo está ese rollo, Sorrillo? Yo pienso, carnal, que más o menos así es como está el rollo, como acabas de decirlo tú. Sí, porque la neta, o sea... Mira, salúdame a la raza de Ixla, Guanajuato, compa Pato y compa Sorrillo. Dice José Víctor, dice, no la friegues. Dice, es un racho de López Obrador, ¡ah, caray! Dice, mis compas Sorrillo y Pato, están feriados y caritas. No, todavía no, es el día feriado. No, no, no. No, el día feriado es hasta el 4 de julio. Hasta el 4. Ni feriado va a ser porque cae un fin de semana. ¡No, Maxes, sí! ¡No, compa! ¿Cómo que vamos a tener feria y nosotros ganando aquí? ¿7.75 la hora vale? ¡No, Maxes! Vamos a la lina telefónica, Sorrillo. ¡Buenas tardes! Estamos aquí porque nos divertimos. ¡Bueno! Sí. La Z, buenas tardes. Buenas tardes, Camacho, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Quién habla? Habla Juan. A ver, Juan, ¿cuál es tu consejo para el compita o para la amiga? No, que le diga, camarada, que no haga esto. Esto no está bien. Nada más dile que se ponga el tiro, porque por ahí le están poniendo cuernos, dice. No, no, pues sí, está chido, carnal, chido, tu comentario, pero bueno. Ya tenemos un cuento bien intenso, Pato, la neta, ¿te guachas? No seas así, Sorrillo. No te burles de la raza, güey. No, no, no. La risa me hace reír y engancho, güey. Vamos a la siguiente llamada. ¿Sério, ya, güey, serio? No, no, te he chido, te he chido. ¡Buenas tardes! Sí, buenas tardes. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Quién habla? ¿Qué pasó? Aquí, al labro de Chihuahua. ¡Ah! ¿Qué trata mi compa, Pachihuahua? Pachihuahua, mi Sorrillo. Ah, sí, sí, andamos chido, carnal. ¿Y tú cómo andas? De la fregada, Sorrillo. ¿Por qué ando de la fregada? Ahí, alto, güey. Ah, ¿qué quedas en el Face? Ah, que sí, Pato. Dice que sí, que está listo para empezar un poquito más tarde. No se le entiende, Eli, que se nos puede hablar un ratito más. Ok, carnal, ahorita nos hablas, ¿eh? Con todo respeto. ¡Vaya, te cuento! ¡Ah! Ya sabía. ¿Qué onda, compa? Es el Burbujation. No manches. ¿Qué onda, qué onda? Eh, Mr. Burbujation, por favor, va a este gallo, ¿eh? Y sí. Cada vez que lo miren y que oigan su nombre, Mr. Burbujation. Yo soy el único. Déjenme la mano. Yo soy el único que le puede decir, ¡Eh, Burbujilla! ¿Qué rollo? Yo. Los demás, dígale Burbujation. Porque tú lo apodaste por esto. Ah, claro, claro, claro. Mijo, mijo, ¿quién te puso ese apodo tan perrón? ¡Eh! ¿Quién te puso ese apodo tan perrón, mijo? ¡Humero! No, no, usted, papi, dígame. Usted, papi. ¡Ay, ya! Usted, dígame, usted, papi. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, paga, niño! ¡Burbuja! ¡Ah! ¿Qué onda? Le voy a quitar el apellido, compa, ¿eh? Le voy a quitar todos los derechos reservados de usted, entonces. Ya está registrada la marca. Ya está haciendo camisas y playeras y tal. Ya está haciendo cachuchas y tal. Y nada, que no. Voy a empezar a vender gorritas y autógrafos y todo el pelo. Cinturones para pegarle a las mujeres. Potes para que se... Para que los pongan ahí en la sala de su casa. Por eso, ya, ya, mijo. Dime, ¿cuál es tu consejo, pues? No, pues yo nomás hablaba para que el güey sorrillo me dé los boletos. ¡Eh, eh, eh! No, 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 no hay boletos, papi. A ver, a ver, ¿cómo estuvo eso? Te mandó un mensaje por WhatsApp, te llamó de la cabina. ¿Cómo estuvo? A ver, a ver. Te mandé el WhatsApp, ¿ahí dice? ¿Cómo me dijo? No. Encuérralo ya de una vez, ya que estamos aquí al aire. No, 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 no. Ahí te va, fíjate cómo. Ahí te voy a poner el audio. A ver. Espérate, no. A ver. Aguanta, Tito, aguanta, Tito. Burbuja, burbuja. Soy el sorrillo, güey. Te habla que soy el mejor, güey. Y te voy a dar unos boletos para la MS, güey. ¿Te habías zapato? Así dijo, güey. No, manches, eh, 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 eh. No, 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 no. ¿Y ya te los dio? No, nada. No, no, pues también, no, no, no. Pues, burbuja, sigue creyendo en él, güey. Sigue creyendo. Te vas a quedar ahí sentadito. No, eh, ¿qué fue esto? No. ¿No me vas a dar los boletos que me den las tepalcoanas? Ahí te va, compa. Toma, burbuja. No seas gacho con el burbuja. Sí, sí, sí. No, manches. Vamos a seguir trabajando porque si no, mi patrón nos va a regañar. Ahora, burbuja, ya estás, pues. Ahí estamos. Saludos. Saludos. Ese burbujation es bien alivianado, el burbujation. Sí, 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 neta que sí. Yo solamente le puedo decir burbujilla, ¿eh? Yo solamente. El burbujilla. Buenas tardes. Buenas tardes. Miau. Híjole, sé. Gatito. Gatito. No, pues tú no. ¿Cómo andas hoy viernes? ¿Andas feliz porque vas a pistear, gatito? Miau, miau. Es el gatito buchón, güey. Gatito. Gatito buchón. Gatito buchón. Gatito, ¿te gustan los corridos, gatito? Miau, miau. Ah. Mira, gatito, escucha este. Escucha este, gatito. Este te va a gustar, ¿ok? Ahí te va. Si te gusta, échate un grito, gatito. No ha parado de ladrar. Ahí te va. Ah. Bendigo, gato. Nos. Está bravo, compa. Nos posiló, güey, a los dos. Sí, sí. Bueno, pero para nuestra amiga, para el compita que está pidiendo un consejo. Bueno, la amiga lo está pidiendo por él. Sí, sí, sí. Quiero pensar que es una amiga. Sí. Buenas tardes. ¿Qué pasa a todos, compadre? Buenas tardes. Amigo, adelante con tu consejo, amigo. Ah, mira, yo lo único que hablaba es para ver, y este, el desgraciado Zornillo me dijo que íbamos a ser camaradas y que ya sin mirada de todo el asunto y me iba a regalar los boletos y ahora se los anda prometiendo las burbujas. Eh, no, 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 no. Mira, yo, yo te dije que sí, dije, algún día vamos a agarrar boletos, carnal, y algún día vamos a un evento. No, 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 no. No, no. Yo también tengo un audio y los mensajes que me mandaste. ¿Te los mando, pato? No, 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 mira, no hay necesidad. Mándamelos, mándamelos. No, no hay necesidad, porque mira, esos audios pueden ser manipulados, pato. Pueden ser manipulados, y la verdad, sí, yo te dije que sí, algún día vamos con boletos que me disculparas y todo, pero yo no te dije que boletos para ningún lado. Yo nomás dije así como que boletos. Ajá. Entonces, no, no, no. ¿Por qué andas prometiéndole a medio mundo que le vas a dar boletos, señorío? No, 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 pues nomás está viendo... ¿A qué estás jugando? No, pues está viendo si pegaba el chile, carna, pero tampoco contigo no, o sea, no. Ahí sí no, pato. Aquí todos los boletos que regalamos, zorrillo, tiene que ser la llamada número 7. Sí, tiene que ser la llamada número 7 y se tienen que... se ganan los boletos. No, pues yo sé, carna, yo sé. Hasta eso, hasta eso me dijo el zorrillo. Yo voy a manipular los teléfonos para que la llamada 7 sea tú. No. Tú sabes que yo no tengo ese poder, pato. Tú sabes que el equipo de producción no tengo ese poder. Tú calladito, tú sabes que eso no se puede hacer. No. Si llego a enterarme de eso, compa, a los dos le voy a decir al compa Ramón y al compa de arriba, ¿cómo se llama este...? Al Chagui, no, no. Al Chagui. No, tranquilo, compa. Le voy a decir al Chagui que a los dos... No, mira, pato, te prometo que... Lo suspendan por un mes, güey, no por una semana. No, no, mira. Por un mes sin paga, güey. Sin paga. No. Sin paga, güey. No, mira, compa. No, me he pasado de buena gente, güey. No, yo sé. Me he pasado de buena gente, pero eso no se vale, güey. Pato. Los boletos aquí están para la raza que nos escuchan. Sí, yo sé, carnal, yo sé. Mira, yo hasta el día de hoy, pato, nomás he dicho eso, pero no le doy boletos a nadie, carnal. ¿A nadie? A nadie. Nomás he prometido y no se lo doy a nadie, carnal. Ok. A nadie, te lo prometo con eso. ¿A quién le prometiste? No, no, pues... ¿A quién le prometiste? Ah, no, 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 no. No, quiere decir que no le he prometido a nadie, pato. No, 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 no. Eh, eh. No, eh, pato, espérate. Eh, no, carnal. Está bien. No, no, eh, pato. Voy a investigar. No, 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 o sea... Voy a investigar y le voy a llamar a toda la gente que ganó boletos esta semana, ¿ok? Sí. Y les voy a preguntar... Sí. Que si les dijiste eso, eso, por favor, sorrisos. No, no, mira. Eso no se vale. Eso es andar jugando chueco, güey. No, no, yo no te juro... La fama se gana con el talento, con el trabajo que hagas. Sí, sí, pato, yo sé. Aquí no se compra nada, compa. No, yo sé, compa. Mira, pato, te lo juro, carnal, que yo no he hecho nada de eso. Yo no he hecho nada... Te lo juro que no le he dado ni un boleto a nadie. Bueno. O sea, sí he dicho eso, pero no le he dado nada a nadie. No quiero ahorita escuchar los whatsapps, porque seguro muchos van a decir que ellos también les dijiste lo mismo. Es una bola de mentirosos, pato. Es una bola de mentirosos. Gracias por los boletitos, mi zorrillo. Muchas gracias. Ay, no, no, no. Ya es un parámetro. La Zeta.